Medellín es imparable en su transformación urbana y social. La conectividad en vías juega un papel primordial para el desarrollo y por esa razón, entre los cerca de mil proyectos de infraestructura que la Alcaldía tiene en marcha, sobresale una obra de gran magnitud e impacto, el Puente de la Cuatro Sur, llamado Gilberto Echeverry Mejía, en homenaje al inmolado dirigente Paisa. Este es un proyecto que está constituido por un puente continuo y un puente atirantado que en su totalidad suman una longitud de puente de 560 metros, digamos en este momento es considerado el puente intraurbano más grande del país. Integra un proyecto vial que favorecerá la conexión entre las zonas oriental y occidental de la ciudad en el sector sur. El proyecto en su alcance atiende el urbanismo desde la avenida Guayabal hasta el frente de Oviedo donde estaba anteriormente el restaurante La Rueca, que allí va a haber un retorno, o sea que estamos hablando de una longitud de proyecto de más o menos 1.5 kilómetros en su totalidad.